Ginés acoge este jueves día 30 la celebración del Corpus Christi, una de las dos festividades locales con las que cuenta el municipio. Como cada año, la actividad viene organizada por Consejo Parroquial corriendo su desarrollo a cargo de la Hermandad Sacramental y consistiendo en la tradicional procesión de la custodia por la localidad. Previamente, en torno a las 8 y media, tendrá lugar la Eucaristía en la parroquia a cargo del parroco Juan María Cotán. A su conclusión, la procesión discurrirá por las calles engalanadas y cubiertas de romero y flores, en las que numerosos vecinos colocan pequeños altars efímeros para honrar al Cuerpo de Cristo. Como cada año, formarán parte de la comitiva representantes de todos los colectivos religiosos locales y del propio ayuntamiento, así como un buen número de niños y niñas de primera comunión. Tras la salida de la parroquia, el recorrido discurrirá por Conde de Ofalia, Alcalde José Antonio Cabrera Blas Infante, Plaza de Santa Rosalía, Avenida de la Constitución, Plaza de la Merced, de nuevo Avenida de la Constitución y Plaza de Santa Rosalía, Paseo Juan de Dios Soto y Calle Real, hasta la entrada de nuevo en el Templo Parroquial, que está prevista en torno a las 10 y media de la mañana. ¡Gracias!